Música Hola que tal gente, bienvenidos a otro video mas Aquí de su canal El Genillo Y pues en esta ocasión traigo algo muy 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 especial Al menos para mi En el video de hoy vamos a hablar de la revista Club Nintendo Si crecieron ustedes en los años 80, 90 Recordaran esta revista Ya legendaria para uno de gamer de la vieja escuela Porque bueno yo empece con Nintendo Y pues afortunadamente Conservo aún la revista número 1 De Club Nintendo La cual por si no lo saben Fue fundada por el gamer mas viejo de todos nosotros Y el mas admirado Gus Rodríguez No nada mas la hizo Gus, osea fue una idea entre Gus Rodríguez y Pepe Sierra José Sierra Ellos dos pues fundaron esta revista llamada Club Nintendo Desgraciadamente Ya tengo muy poca colección Muchas revistas se me perdieron con el paso del tiempo Esto es todo lo que tengo Afortunadamente Afortunadamente tengo la número 1 Y afortunadamente Esta firmada por Gus Rodríguez Ahorita vamos a verla mas a detalle Fue un evento que paso aquí en la ciudad de Monterrey Fui a ver a Gus Rodríguez Fui a ver a Gus Rodríguez Le lleve la revista Me la firmó Toda una anécdota Y todo, todo Un gran, gran persona Gran gamer Pero bueno Continuando con la historia de Club Nintendo Fue, si ustedes recordarán Fue una revista Fue del 91 Este es del año 91 Pero anteriormente Ya Gus Rodríguez y Pepe Sierra Ya habían iniciado Una revista quincenal Allá por el 89 Ok Que se vendía Allá en la ciudad de México Y se llamaba El mundo de Nintendo Pero no era muy popular Todavía Entonces fue Creo que Pues la fama fue corriendo De esta revista Fue Haciéndose más popular Hasta que en el año 1991 Una empresa Llamada C.Hito Que es la encargada O bueno Fue la encargada en aquel entonces Ahorita no sé Este Quien es la encargada La responsable De distribuir Los productos de Nintendo Oficialmente Pues ellos Se comunicaron Con Gus y con Pepe Y les dijeron Que hicieran Una revista De manera oficial Pues ya entonces Dándole luz verde Esa compañía De C.Hito A Gus y a Pepe Pues decidieron Fundar la revista Club Nintendo En el año En diciembre De 1991 El cual Nuestra primera portada Fue un Mario Cayendo en un paracaídas En el ángel de la independencia Del DF En aquel entonces Eso simbolizaba La llegada de Nintendo Bueno De su revista A la ciudad de México O al México en general ¿Verdad? Este Desgraciadamente Esta revista En el 2014 Llegó a su final Si y no Empezó en el año 1991 Y de manera Digamos Revista Física Llegó a su fin En el 2014 Y a partir del 2015 Hubo unos números Irregulares Que ya eran Salían cada dos meses Con ediciones especiales En formato físico Pero En octubre Del 2015 Anunciaron Que solamente Ya Nintendo De la revista Se iba A pasar De manera virtual Desgraciadamente Poniendo en fin La fecha oficial De 91 A 2014 Que la revista Nintendo Tuvo su tiempo De vida En formato físico Pero no todo Fue Cosa negativa Para la revista Club Nintendo Afortunadamente Todavía salen Números mensuales En los países En los países De Chile Perú Y creo que Otras partes Más de Latinoamérica Cosa curiosa Que esta revista Es originaria De México Ya no vaya a salir Más que en formato Digital Pero En países Como Chile Perú No recuerdo Otros Que también Iban a Tener formato Físico Aún Aún se va a distribuir Esta revista De su manera Mensual Y En su estado Físico Que envidia Para ellos Pero yo creo Que si ya es tiempo De que esta revista Llegue a su fin Digo En todos lados Ya que Desgraciadamente Pues si ustedes Saben Gus Ya había Renunciado Hace mucho De esta revista Gus Rodríguez Ya Tiene rato Que él Ya no es Jefe editor Y Pepe Sierra Creo que en el 2013 2014 Este Renunció También A A la revista Así que La revista Prácticamente Pues ya Está en manos De otra persona Pero en fin Este es algo De la pequeña Historia De esta gran Revista Y bueno Llegamos a la parte Final de este video Van a ser dos partes La parte uno Fue Historia De la revista Club Nintendo Y la segunda parte Vamos a objear Mi revista Número uno De Club Nintendo Y como Gus Rodríguez Me la firmó El momento exacto Ok Yo me despido Y nada más Les digo Que sigan Mis videos Suscríbanse Y Al último Sigo un video Donde Gus Rodríguez Tiene unas palabras Para ustedes Ok Mi nombre es El Genillo Y Chao ¿Qué onda Genillo? A todos los que están ahí En esta página Les mando un gran saludo Siguen jugando Estamos en contacto Gracias por ver el video